Esto sería el desfibrilador. Es súper importante que la reviséis mucho y muy bien cuando vayáis a iniciar una guardia, porque si pasa un caso y necesitamos actuar rápido, tienes que conocer perfectamente dónde está todo el material. Si no, estamos vendidos. Es su primera toma de contacto con el material y los dispositivos que se utilizan en urgencias y emergencias. Miembros de la Cruz Roja lo detallan ante el alumnado de enfermería de la Universitat de València. Todo el material que tenemos en la ambulancia, de circulatorio, de cuando coger vías, de respiratorio, de tipo guede, lambú y también de vendajes, en caso de fracturas, inmovilizaciones y collarines. Los estudiantes de cuarto realizan hoy, por primera vez, una serie de clases prácticas que se incluyen en el módulo de enfermería extrahospitalaria, emergencias y catástrofes. En principio, aquí ha sido simplemente la entrada en contacto. ¿Por qué digo entrada en contacto? Porque nos vamos a la base de Vétera, en grupos más reducidos, y allí sí que en las instalaciones donde se entrenan, no solamente ellos, sino otras instituciones, pues ahí se plantean ya simulaciones más directas, en condiciones, pues bueno, pues en situaciones de oscuridad, en situaciones en un derribo. En esta macroactividad también participa enfermería de la Unidad Militar de Emergencias. Aquí hemos venido una ambulancia a todo terreno, dos enfermeros, hospitales enfermeros y dos técnicos en transporte sanitario. Para poder trabajar hay que estar adiestrándose y practicando, haciendo instrucción que llamamos, no solo la militar, sino sanitaria, ¿vale? Y nuestra gente, pues en concreto de lucha contra incendios o de rescate vertical o de rescate acuático, por el alto riesgo de esas actividades, siempre llevan detrás un apoyo sanitario. Pero, como en todo, hay que empezar por lo básico. En un solo collarín llevamos cuatro medidas, ¿vale? Elegimos una de ellas en función de los cuatro dedos que hemos medido. Fíjate, a lo mejor nos hemos pasado de tamaño, es demasiado grande, no pasa nada. Quitas los bloqueos y empuja. Y lo hacemos más pequeño, ¿vale? En grupos han participado en inmovilizaciones guiadas de compañeras y compañeros metidos en el papel de víctimas. Uno, dos, tres. Me he sentido bien, muy segura. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo crees que han hecho la práctica? Muy bien, muy bien. Se trata de conocer, paso a paso, cómo actuar ante una catástrofe. Por supuesto, protegiendo a las víctimas. Tengamos precaución para cómo tratarles a la hora de ponerla en la camilla y tal, para que protejamos sobre todo la parte del cuello. En emergencias de trauma también lo habíamos visto, pero aquí nos están enseñando muchísimo más perfeccionamiento de las prácticas a la hora de emergencias hospitalarias. Tienes que gritar para que te venga aquel, que es el que tiene que meter el tablero. Vale. Uno, dos y tres. Estamos en tablación. Y entre el alumnado, también hay futuras enfermeras de otros países. Es un poco distinto de la realidad que vive en Brasil, pero a cada día me gustan más las prácticas, las actividades. Todos han practicado cómo dar las órdenes y responder a ellas dentro de un trabajo en equipo bien coordinado, para movilizar de forma correcta a la víctima antes de ser trasladada al centro hospitalario. Ellas dos movilizarán y tú lo meterás. ¿Hasta cuándo? Pues hasta la mitad, no te pases. ¿Vale? Vale. ¿Hacia la derecha? Una, dos, tres.